La sexta edición del aclamado programa Masterchef de TV Azteca se encuentra en la recta final y los fans que acompañaron a los cocineros esta temporada se vuelven más escrupulosos en los detalles tal es el caso en la presentación del platillo de Regina en la última entrega. En la disputa por la final, Regina al igual que sus compañeros Tuvo que preparar una bullavesa que es una sopa francesa en donde los pescados y mariscos son el protagonista en El plato, al momento de servir, incluyó crutones de pan lo que diferenció y gustó a los jueces Regina aseguró que nunca había preparado el platillo, se limitó a decir que sólo lo había visto en sus clases de gastronomía Cuando llegaron los chefs invitados a su estación para ofrecer su asesoría, mencionó que tenía todo bajo control, ahí precisó que los panes ya los tenía en el horno. Cuando terminó el tiempo de cocción de Regina, los crutones estaban fuera del plato, luego, en una escena se ve como los meseros tomaron los platillos y se los llevan posteriormente Aparecen los panes sobre la bullavesa de los jueces. Este detalle no pasó desapercibido por los seguidores y ocasionó una oleada de críticas contra Regina, aludieron que tiene la preferencia y ya la dan por ganadora de la competencia Ella, notó el descontento y aclaró lo sucedido en Twitter, porque el plato de arroba Regina Cefmequis no tenía el crutón cuando se llevan el plato pero cuando los jueces lo tienen si está, Regina le dice que los mandó aparte para que no se hicieran aguados. Tras los fuertes comentarios, la joven cocinera le respondió con un retuit del publicista Daniel Aviv citando sus palabras, aun cuando hayas pagado el precio de tu éxito, los fracasados dirán que te lo regalaron Así que, dales una lección gratis, sé más exitoso, defensores UBS de tractores virales Pato Araujo sigue en el hexatlón gracias a una costón Deportes Ana Laura González comparte su experiencia en el hexatlón Deportes Alejandro Castro comparte su experiencia en hexatlón